Imagínate, Paz, lo que sería vivir, dormir, levantarte, cocinar, ir al baño, ducharte, a sólo dos metros, algo más de dos metros, de los nuevos vecinos. Esto es lo que ocurre a las 15 familias que viven en este edificio de los años 70 y que van a tener como nuevos vecinos a los inquilinos de este nuevo edificio que se está construyendo. Desde el punto de vista legal, es legal porque según el plan urbanístico de Málaga, la distancia mínima sería de dos metros, pero ¿qué ocurre a Niceto? Ocurre lo siguiente, que es una barbaridad de cualquier punto de sentido común que se mire, porque pierden valor los pisos, está totalmente afectado porque pierde intimidad, se abre el dormitorio y puede dar la mano al del vecino de aquí, pierden vista, pierden luminosidad, entonces en definitiva es que no han fastidiado totalmente y que urbanismo lo ha permitido, porque lo ha dado la licencia. Claro, hay una licencia, de hecho usted la tiene aquí, hay una licencia de obra que autoriza legalmente a este edificio a estar en construcción. Habría que poner en tela de juicio qué hace urbanismo por los ciudadanos de Málaga, cuando permite estas cosas. Estas ventanas, estas semi-terrazas que dan a esta zona, aquí están sus dormitorios, sus baños, su cocina, en tu caso Asís, tu baño. Mi baño y mi cocina y un dormitorio. Tú te vas a duchar y vas a tener... Sí, tengo la compañía. ¿Cómo lo llevas esto? Todavía no lo llevo, pero será complicado. ¿Tenéis esperanza que esto haya una rectificación? No se parece complicado, ¿no? Bueno... Gracias.